pero al final de cuentas los tacos están deshechos pero se comen yo me como este entero bien con aguacate cebolla chile y jitomate y este otro ah ah podemos hacer un caldo con un caldo de qué o qué un caldo de lo que sobró como que un caldo pues si nada más le echamos ya se convirtió en caldo a ver si es cierto que más le puedo echar ahí vamos a ver me sobró media cebolla a ver hay que echarle media cebolla ay me corté un dedo ni modo de hecho todo el quitomate pues si todo cuidado con los dedos hombre siempre me los ando cortando a ver ahí va a ser un caldo de lo que sea ya lo que sobró con lo que sobró se convierte en un caldo y con limón ahí tengo limón que más más cebolla pues otro poquito ya me corté ahí está más cebolla que más le echamos aquí otro chile rebanadito para que no en chile tanto aquí está ah bueno ahí está cuidado y ahora qué más hay que traer huevo como que huevo de dónde vamos a agarrar huevo a ver si apareció por aquí un huevo a ver pues me aparecieron dos aquí miren como que no y va para dentro del cascarón a que arda otro y va para dentro del cascarón que sabroso está esto y con que le removemos con lo que uno quiera sal ya tenía ya no se requiere ah bueno ah bueno estamos haciendo algo bonito de que se desperdiciara a que no se desperdiciara así va a ser un caldo de huevo con con jitomate cebolla y chile ya ven no tiene remedio aquí sale una tortillita me la como aparte va para dentro de botana ah y esa es buena hace eso bueno que si le voy a echar agua bueno entonces le voy a echar poquitita más de sal algo ligero no tanta a ver cuánta agua le voy a echar ah vamos a ver y ahí sigue yo tengo la cuchara lista para que no se nos queme la cosa esto no lleva aceite este es un caldo sin aceite también se puede sin aceite no creen que no y luego que o que pues el agua que hierva tiene que hervir esto para que se suavice el jitomate también lleva poquito aguacate pero que tiene porque no ahí está bueno lo poquito que faltaba de partir ya se lo partí con la cuchara ahí está y luego el agua de una vez lo que sea lo que sea un caldote gigante hasta arriba ya ese si es un caldazo no cosas pequeñas bueno se le puede echar más cebolla aquí miren si no hay que tener cuchillo también se puede rebanar a mano yo he rebanado a mano miren y se puede nadie puede decir que no porque si también a mano se rebanan la cebolla ahí está ya le eché suficiente sal yo también a mano se puede ah que barbaridad como no hay que seguirle a ver como queda es un experimento y mientras seguimos comiendo tacos de aguacate del que empezamos a hacer y que se convirtió en esto iban a ser tacos de aguacate pero se convirtió en un caldo de aguacate con cebolla que más chile y jitomate y era tacos de aguacate miren lo que se convirtió bueno adelante y le sacamos un tomatísimo de estos para que le dé sabor todo sirve miren se pela y saca esto es como para darle sabor a sopa como no yo lo parto en cachitos para que se deshaga más rápido ahí está en puros pedacitos y eso se lo echo adentro para que siga ardiendo ajá ajá ahí seguimos y ya va agarrando el hervor se está viendo bien sabroso sabemos que se va a tirar un poquito de hecho ya me comí unos tacos aquí estamos en la albañilería porque estamos haciendo unos trabajos muy difíciles de remodelación ya que recordemos que hace tiempo hace unos dos días llegaron unas lluvias tremendas y unas heladas aquí se congeló todo y luego aparte llegaron lluvias muy fuertes así que estamos renovando todo esto con esta comida tan sabrosa vamos a ver como va quedando y ya llegó la fuerza de la lumbre esta fuerza va a ser que se empiece a derramar generosamente y que luego que pues así porque al final de cuentas va a ir bajando un poco la fuerza de la llama si porque tiene que irse bajando porque esto iba a ser a fuego lento pero miren que bonito va quedando esto si es una gran comida alguien diría pero que contiene bueno contiene cebolla jitomate chile y tomatísimo con el que se hacen las sopas y bastante chile verde y poquita sal no tanta sal porque no queremos que salga tan salado por si estamos salados cuidado con lo salado pero que viene a estar ardiendo esto no se ve en cualquier parte solamente los que están acostumbrados a hacer comidas sabrosísimas ven esto a diario el que tiene la oportunidad de cocinar así es porque ya saben miren yo agarro esto rápido agarro los leños a ver como se agarren los leños pues les voy a enseñar para que no se asusten los leños se agarran con un pedazo de cartón y se vuelven a meter más adentro hasta adentro miren toma no pasa nada nada más nada más penetra otro poquito sí y ese también también todo está penetrando muy bien ah bueno y vamos a ver cómo va quedando ah oigan vamos a acercar un camarógrafo cuidado vamos a acercar la cámara aquí aquí está esto estamos bien emocionados porque huele bien rico recordemos que tiene dos huevos cocidos no tiene aceite esto ah se nos olvidaba decir que tiene dos huevos que van a empezar a brotar aquí arriba son huevos nadados bañados se les llama así huevos bañados y si queremos le podemos echar otro aquí arriba y empieza a bañarse a ver vamos a traer uno más para bañarlo a ver cómo es esto ahorita se los muestro de lo que se trata es que estos dos huevos no se deshagan sino que queden enteritos los podemos echar ahí a hervir bueno pues por qué no de una vez que se queden ahí uno y dos ahí está miren bien bañaditos ah que ardan hay que taparle con algo una tapita ah bueno vamos a traerla se me olvidaba que no tenía tapa bueno no importa así sin tapa lo que vamos a ver es cómo queda esto porque estos los vamos a sacar y van a hacer aparte van a hacer dos huevos duros junto con todo el caldo este y nos vamos a servir en un plato bien sabroso bueno pues vamos a ir trayendo el plato es lo más importante tener siempre un plato disponible a ver dónde está el plato ya estarán los huevos ya llevan un minuto tal vez alguien diga que falta más pero bueno es que la lumbre está tan fuerte que lo más seguro es que ya estén miren bueno como quieran el caldo es el que se está haciendo recordemos que este caldo es caldo para el frío porque estamos en temperaturas muy heladas y le estoy ayudando yo a deshacerlo miren para que que bonito el caldo que más le podemos echar al caldo unos ajos pero creo que ajos no tengo ya ya me los acabé todos pero bueno no importa a ver voy a tratar de sacar este o también no estará bueno estos son huevos tibios vamos a ver si están tibios o están cocidos algunos también le llaman huevos tiernos vamos a ver si están tiernos a ver cuidado con quemarse no debe quemarse uno nunca deshacerlo con cuidado se cayó uno híjole se cayó uno pero nomás es uno el otro no lo voy a agarrar ya lo agarré los voy a enjuagar no crean nomás le cayó tierrita a ver le metemos la última leña ahí está cuidado hasta con el pie para no quemarse ahí está ya ahora donde están los huevos tibios aquí están ya los fuimos a enjuagar hasta con agüita de la llave los abrimos bueno vamos a abrir uno aquí en presencia de todos en presencia de toda la conglomeración donde lo podría poner miren aquí yo lo voy a poner voy a hacer como como una mesita como que una mesita vamos a ver recordemos que aquí todo se reutiliza aquí está esto va a servir de mesita cuidado que no se va a venir con todo y todo entonces si sería catastrófico aquí tenemos esto a ver vamos a ver si es cierto quedaron tiernos o cocidos esto va a ser nuestro gran experimento y se los voy a mostrar los los cascarones los voy a echar aparte porque ya saben que eso yo los he hecho para que para que arda la lumbre y ven como arde aquí voy echando los cascarones a ver aquí abajo lo pongo eso ya no se va a ver ay se está quemando el plato ching se quemó el plato ah que barbaridad no se va a ver no se va a ver